Contrario a algunos pronósticos, el inglés Carl Frampton derrotó por decisión unánime una vez más al español Kiko Martínez y decimos una vez más porque anteriormente había doblegado al ibérico por la vía del knockout De esta forma, Frampton le arrebató al español el título Super Gallo de la Federación Internacional de Boxeo La pelea fue en Belfast, Irlanda del Norte Frampton fue superior desde el principio gracias a su velocidad y precisión Y en algunas ocasiones del combate, Frampton salió a terminar con el español Sin embargo, Martínez demostró una gran resistencia El mejor episodio del español, quien según nuestro pronóstico partía como ligero favorito Fue el octavo en el que metió algunas buenas manos Sin embargo, no hizo mérito suficiente para revertir un resultado que favoreció al irlandés Carl Frampton Quien volvió a la carta en los dos últimos asaltos para sellar una victoria por decisión unánime Los jueces lo vieron así 119-108, 118-111 y 119-108 Por supuesto, aquí en Canal de Boxeo vamos a ampliar este y otros resultados de este fin de semana Gracias por ver el video Gracias.